La verdad que fue una noche mágica otra vez, Real Madrid ganó la undécima, estos jugadores lo mereció el entrenador, la afición, no hay palabras para describir la alegría que tenemos todos nosotros. Muchas gracias, sin ellos no lograríamos esta undécima. Yo me recuerdo desde el partido contra Roma, City, Wolfsburgo, nos ayudaron un montón, así que esperan por nosotros ahí, Sibeles, que vamos a festejar mucho. La verdad que es un sueño cumplido, ser campeón de Europa con el Club de Tus Amores, pues es lo máximo y contentos por ello y con ganas de disfrutarlo con todos los madridistas. Yo creo que Real Madrid es el club por excelencia en el que tienes que ganar títulos y bueno, yo creo que hoy es un día muy feliz para todos y estamos contentos por ello. Eso gracias al trabajo diario con los fisios, con los doctores y bueno, me he agradecido a ellos y bien, contento por al final poder jugar la final y ganarla. Tenía ganas de meterlo y la verdad que por suerte lo metí y nada, se lo quería dedicar a toda la grada de nuestra afición que llevaban 120 minutos animándonos a muerte y bueno, se lo quería dedicar a ellos, algo indescriptible. Yo creo que es la mayor sensación hasta el momento como futbolista que tuve y bueno, contento por ello y a disfrutar. Pues nada, que nos esperen, que ya vamos para ahí y muchas gracias a todos por el apoyo recibido y que está Champions desde todos. Estoy muy contento, creo que Real Madrid siempre está ahí para ganar títulos. Yo soñaba, era mi sueño y bueno, hemos conseguido en conjunto con el trabajo de equipo que es más importante. Bueno, para tener tranquilidad, cerrar bien los espacios y ayudar cuando pueda. Es muy difícil cuando sale del banquillo un partido así tan intenso, pero yo creo que he conseguido trabajar bien y ayudar al equipo. Hace mucho calor y bueno, pero hemos luchado con el calor también y hemos conseguido. Bueno, es el último partido para el título, entonces todos se han entregado mucho. Bueno, pero como he dicho, hemos conseguido luchar contra eso también y ganar. Teníamos mucha confianza que íbamos a marcar todos y que Keylor iba a parar uno. Bueno, el balón fue a palo, pero tenemos que tener suerte también. Estoy muy contento, la verdad que yo siempre he pensado en venir a Real Madrid por esos momentos. Entonces estoy muy contento por eso, ahora toca disfrutar y enhorabuena a todos. Nosotros estamos deseosos de llegar luego en Madrid para conmemorar con todos, porque el título también es mucho de la afición.